Mira, te traje para el carro que te mostré por Marketplace. Para ese carro está bello, bello. Oye, claro. Quédate tranquilo, confía en mí, que yo no te voy a tirar por un barranco. Listo, listo. Mira, te presento aquí al dueño del carro, ok? Pero en este caso, tú hablas conmigo y yo voy a hablar con él. Tú hablas conmigo y yo hablo contigo. ¿Estamos entendidos? Entendido. Estamos entendidos. Oye, chamo, yo te voy a decir una cosa a ti. Ese no parece el carro de la foto. ¿Cómo que no parece el carro de la foto, hermano? Para nada. Eso es mejor que el carro de la foto, chicos. Mira, ve. Este es un hermoso Nissan V13 descapotable. Descapotable. Dale, compadre. Descapotable. Descapotable. La historia de este carrito, para que sepan lo que estás comprando, este salió en Transformers 3. Este era un deséctrico. Aquí era donde iba encastrado el coco del deséctrico. ¿Sí me entiendes? Los cauchos tienen pintura brillo de seda. Por eso es que se ven lisos. No porque están desgastados, oíste. No vayas a creer eso. Y esto que tú estás viendo aquí, no es que tenga tapicería, no. Esta es última tecnología. Esto es una tecnología que inventaron en China. Invisible, mira. Se siente la realidad como que si estuvieras viendo a través del carro. Y bueno, hermano. El resto del carro habla por sí solo. ¿Cuándo vas a pedir por esa vaina? Te dame un momentito y te averiguo. Sí, va. Hermanito. ¿Cuánto estás pidiendo por carrito? Tiene 3.000. 3.000. Papi, 8.500 y te lo vende. 8.500 por ese escorio. Dile que tengo 8.000. 8.000. Sí, sí. Mano, que tiene 1.300 y te lo compra. Listo. Fuego, fuego. 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 Servilio. Alí dame los papeles apostillados. Fuego. Fuego.